Ante la saturación de información, y medio en serio, y medio en broma, por fin se llegó la fecha en que Rubí celebraría sus tan esperados 15 años. No sé si es la acumulación de sentimientos de fin de año, la impotencia ante las desapariciones y feminicidios de mujeres y niñas en el Estado, el desabasto de gasolina, el que solo es su ley que cumplió ya un año lejos de su familia o un conjunto de todo. Pero me parece que el gobernador Carreras se excedió al asistir a la fiesta de 15 años de Rubí, en medio de una total ingobernabilidad en la que tiene sumida el Estado. Tengo claro que ante la magnitud que tomó el evento al viralizarse en redes sociales, era necesario garantizar la seguridad de las personas que asistieran. Pero de eso, hacer uso de recurso público en un evento privado, eso sí no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene. Se llama peculado. Y créanme que por más que llevo unas horas tratando de entender el por qué el funcionariado utilizó el helicóptero oficial para trasladarse a una fiesta privada, no logro encontrar una razón lógica. Pero sobre todo, no encuentro ninguna razón ética. En una entrevista que otorgó en el lugar del evento, el gobernador reconoció que era un evento privado y que debido a la relevancia que había tomado en redes sociales, se sintió obligado, y digo, y cito, a que las instituciones participaran en el tema y de poner todo su esfuerzo para poder atender a quienes nos visitan. Siendo así, espero que para este 2017 el gobernador Carreras se siga sintiendo obligado a aplicar la logística, los cuidados y la lógica que aplicó en la fiesta de Rubí, pero ahora que la aplique para la atención de la violencia contra las mujeres en el Estado. Y entonces, que nunca más las familias de las víctimas ni la sociedad civil tengamos que salir a marchar a las calles para exigir justicia. También espero que así como instruyó a las instituciones a una total coordinación para garantizar que el evento llegara a buen término, ojalá así se sienta a trabajar y a coordinar al sistema estatal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, para que quienes lo integran tengan muy claro cuál es la responsabilidad ante la atención de las víctimas de violencia y la implementación de una transversal perspectiva de género en todas y cada una de las acciones emprendidas por su gabinete. Me da mucha tristeza ver que siendo San Luis Potosí un Estado lleno de vida, de diversidad, de talento, de gente buena, de gente trabajadora, de gente solidaria, si de esa que anda regalando uvas, manzanas y agua en las largas filas de la gasolinera, esté siendo dirigida por alguien que no solamente no tiene la empatía, la humildad y la capacidad de representarnos, sino que estamos en manos de alguien que no sabe escuchar y que no sabe priorizar sus obligaciones. Si usted quiere saber más del tema, le invito a que me lea el día de mañana en www.globalmedia.mx.